Enredando las Mañanas En continuidad con lo que comentábamos de la ocupación pacífica de las mujeres y diversidad del movimiento indígena por el buen vivir, vamos a darle ahí a esta entrevista más que interesante que realizó el compañero Daniel Berretoni para seguir en el día a día de lo que aconteció con esta represión que se vivió en el sur a principios de octubre y que desde el Enredando las Mañanas hemos venido siguiendo bien de cerquita. Enredando las Mañanas Gran movilización de fuerzas conjuntas para detener a 7 mujeres inicialmente, perseguir a sus hijos y en este momento quedaban, por lo que nosotros sabemos, 4 mujeres detenidas en cárcel, en detención domiciliaria. Por eso es que agradecemos tu tiempo y por supuesto lo que queremos es que nos comentes cómo está la situación ahora. Bueno, muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, la situación es la que contás, ¿no? Todo el mundo sabe del operativo que sucedió el 4 de octubre y sí, fueron detenidas 7 mujeres con sus niños en algunos casos. En este momento siguen con prisión domiciliaria 4 mujeres con sus hijos. Había 3 más que fueron sobreseguidas y liberadas. Las 4 que siguen con prisión domiciliaria, bueno, es como algo extraño, ¿no? Porque tienen prisión domiciliaria, pero no pueden volver a lo que eran sus domicilios porque fueron demolidos. No pueden retornar a ese territorio, entonces la prisión domiciliaria la están cumpliendo en un centro comunitario mapuche, que se llama La Ruca Mapuche, en Bariloche. Que casualmente está al lado del gabinete de criminalística de la escuela de policía. Esa es la situación en este momento. Mientras tanto, hay otros integrantes de la comunidad que siguen, digamos, en la montaña arriba. O sea, siguen en el territorio, se escaparon por el monte y hace un mes, más de un mes ya, están resistiendo en el territorio en las alturas, en la montaña. Y, digamos, la policía no ha podido apresarlos, pero tampoco pueden bajar. O sea, están resistiendo ahí a la inventaria. Claro. Sí, la verdad. ¿Quién ordenó la destrucción de los domicilios que tenían estas mujeres mapuches? ¿Cómo? No escuché bien la pregunta. Sí, no, que esto, digamos, hay una... Fue la orden del juez, del fiscal, la destrucción de las viviendas que no pueden volver a sus hogares y que están ahí pegados a la policía. Sí, o sea, la orden de que no puedan volver, eso desde ya, desde el vamos, no. O sea, primero estuvieron en la policía aeroportuaria, en el aeropuerto de Bariloche, después le conseguieron una prisión domiciliaria, pero la posibilidad de volver al territorio está totalmente bloqueada, digamos. Claro. No entra nadie a ese territorio, salvo, y esto es bueno aclararlo, porque toda la suerte está fuerte y comercializada. O sea, vos pasás por la ruta y estás lleno de gendarmes, policía federal, en diferentes momentos también anduvo prefectura, la policía aeroportuaria, o sea, todas las fuerzas de este comando unificado, durante varios días, de hecho, escoltaban todo el tránsito. Habían cortado durante 10 kilómetros, no estoy hablando del momento del operativo, estoy hablando de una semana después, y durante muchos días, habían cortado el tránsito durante 10 kilómetros alrededor de Mascar, en que vos llegabas ahí al retén, paraban a todo el tránsito, y después seguía un auto de gendarmería adelante, con toda la fila de autos atrás, y otro gendarme al final. Y cuando llegaban al otro retén, a los 10 kilómetros, ahí recién esos autos de gendarmería se daban vuelta y llevaban todos los autos que en ese rato se habían acumulado, que iban a otro sentido. Claro. Entonces, estamos hablando de un nivel de militarización muy grande. Claro. Y en ese territorio, no solo que no entra nadie porque está todo militarizado, sino que un propietario cercano, digamos, vecino de Villa Mascardi, que se llama Diego Frutos, que ha encabezado un poco la campaña anti-mapuche en la zona, y sí, mandó un video por las redes sociales de que él paseaba por dentro de una de las cabañas de la comunidad, mostrando, filmando, diciendo, bueno, acá vivían y mostraban las cosas. O sea, con esa cantidad de fuerza de seguridad para prohibir que entra cualquiera, no solo en la comunidad, sino yo he ido como periodista, y no hay forma de que pises adentro del territorio. Sin embargo, Diego Frutos, sí, pasea por dentro de las cabañas como si no estuviera judicializado. Entonces, evidentemente, hay una complicidad importante ahí. Claro. Recordamos que el señor Frutos es un supremacista, es un tipo que liga, algunos lo ligan, o están muy cerca de Bullrich, o gente ligada a Bullrich, y es uno de los que, bueno, estigmatiza a los pueblos originarios, ¿no? Así que... Sí, totalmente, de hecho, dos días antes del operativo, se hizo una marcha organizada por, entre otros, Diego Frutos, y todo un grupo de personas en esa zona, que estuvo presente Patricia Bullrich, pidiendo justamente que entren con todas las fuerzas a desamajar a la comunidad. Se supone que Patricia Bullrich está en la oposición a este gobierno, sin embargo, lo que ella pidió a los dos días, se hizo. Claro. No hubo grieta. Sí, en algunas cosas no hay grieta disimple. Claro. Y, este, en este momento, ¿cómo está la situación? Está así, el territorio sigue militarizado, las cuatro mujeres siguen con prisión domiciliaria, con todos sus hijos, entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Que no solo están esas cuatro mujeres, sino un montón de niños, y entonces, ver, digamos, hasta dónde llegan los derechos de los niños, o sea, no están pudiendo ir a la escuela, de hecho, tengo entendido, no tengo el 100% confirmado, pero tengo entendido que gente de la escuela quiso acercarse como para ver si podían aportar algo educativo en este tiempo, porque mis hijos no están pudiendo ir a la escuela, y la jueza les denegó el acceso. Claro. Entonces, están ahora principalmente preocupados por los niños, que están presos también, efectivamente, y la gente que sigue en el territorio. Claro. Y algo que había que había dicho en su momento una de las abogadas, pasaron muchos abogados y abogadas por la causa, como que en los primeros días se pasaron, pero bueno, uno de ellos me dijo en un momento en una reunión grande, dijo que suponía que lo que estaba pasando es que estaban usando el trato hacia las mujeres y los niños que habían apresado como para extorsionar al resto que sigue en la montaña, digamos. Claro. Tipos rehenes. Es como una forma de... ¿Sí? Tipos, como que si estuvieran secuestradas, son rehenes, digamos. Claro. Y en este momento, ahora que se levantó el secreto del sumario, se ve que hay pedido de captura para algunas personas más que siguen, digamos, que no fueron detenidos en ese primer operativo, pero bueno, ahora existen pedidos de captura para esas personas que supongo que son algunas de las mismas que siguen en la montaña. Claro. Y después, no te queremos demorar más, pero la cuestión de la tierra que le corresponde según la constitución del 94 que se hizo en Santa Fe y en Paraná, había un reconocimiento de los pueblos originarios. en Bariloche, en Mascardi, ¿hay reconocimiento de territorios para los pueblos originarios o esto no pasó nada? Depende, o sea, existen algunos, o sea, hay algunas comunidades que hasta el momento han podido mantener sus territorios, pero en esto, digamos, voy a voy a citar a Mauro Millán, que es un lonco de otra comunidad mapuche ya del Nado de Chubut, que en esto ha sido también muy vocal en toda esta secuencia, que de hecho me gustaría comentar que, si bien yo puedo dar mi apreciación por haber estado cubriendo esto como periodista y estar en cercanías, ¿no? Siempre, digamos, la voz autorizada es la voz de las propias comunidades. Seguro. En esto Mauro me acuerdo en un momento durante el conflicto en la Cuesta del Ternero, acá ya más cerca del Bolsón, de donde les estoy hablando, el año pasado dijo, bueno, todo el mundo dice, no, bueno, hay que esperar, hay que ir por las vías legales, etcétera, y dice, bueno, pero se modificó la Constitución en 1994 y seguimos esperando la tenencia comunitaria de la Tierra. Entonces, llega un momento en que, o sea, las cosas no se recidijan. Seguro. Digamos, entonces, si hay unas comunidades que sí están sobre sus territorios, pero siempre está la duda de hasta cuándo, ¿no? Porque según los diferentes papeles que tiene cada comunidad, pueden caer con un martes 13 que no saben. Claro. Y a la vez, nada, lo que se ve en la periferia de la Viloche es la cantidad de gente desterrada. Claro. O sea, por algo existen todos los barrios periféricos de la Viloche, ¿de dónde vino toda la gente? Bueno, antes tenía tierra. Claro. Claro. O sea, que todo depende hasta que aparecen los frutos. Cuando aparecen los frutos, se pudre todo. Sería, como menos, la idea, ¿no? Que empujan estas situaciones de violencia. Sí, es complejo porque hubo una reunión el miércoles pasado entre varias comunidades, no las que no en Culmapus, sino de otras comunidades de la zona, la luz de Chubut, la luz de Curruinca de Neuquén, la luz de Palmefilú, también de Neuquén. Bueno, se hicieron presentes en la zona, se hizo una ceremonia a la mañana a orilla del lago porque no se puede acceder al revue de la comunidad que es el único revue en la Argentina que es un revue de machi porque ahí es el lugar ceremonial de la única machi que hay de este lado de la cordillera. Entonces, sacaron estas otras comunidades para decir esto ya trasciende a esa comunidad, esto ya es una cuestión del pueblo mapuche. Sí, entonces le plantearon eso a Parques y en un momento nada, le dijeron al intendente del Parque en Agua Luapi y nada, la reunión duró casi tres horas, así se ve una charla muy interesante y en un momento le plantearon, bueno, hay que tomar una decisión, no se puede quedar bien con todo el mundo, no se puede seguir en vivo, o sea, para satisfacer a Diego Frutos y los grupos que están promoviendo esta visión de lo que es el pueblo mapuche es una cosa y para quedar bien con el pueblo mapuche es otra. Entonces, en algún momento hay que tomar una decisión de cómo se va a resguardar ese revue para el pueblo mapuche. En eso estamos ahora, digamos, a la espera de la respuesta de Parques, porque la jueza le ordenó a Parques resguardar el revue. La jueza dijo, bueno, los preos se devuelven a sus anteriores dueños, digamos, pero hay que resguardar el revue para el pueblo mapuche. lo cierto es que en este momento Parques está resguardando el revue de los mapuches para que no entren los mapuches al revue de los mapuches. Entonces, hay una contradicción ahí. Claro. Es decir, que en este momento en la zona hay una vigilia. Están todo el mundo atentos. Entre algunos están perseguidos y el otro atentos a esa persecución. Digamos, sería más o menos hay una, sigue una tensión bastante importante por lo que te estoy escuchando. O sea, no bajó el nivel de conflicto ni nada por el estilo. No, no, ahora es esperar cómo avanzan los diferentes procesos judiciales, cómo avanza, digamos, la negociación con Parques, más que cómo avanza esperar la respuesta de Parques del planteo que se hizo la teoría y ver si pasa algo más con la cantidad de esfuerzo de seguridad que hay en la zona. O sea, eso sigue siendo una cuestión diaria. Cualquiera que pase por ahí lo ve. Claro. Es decir, que en lugar de aplicarse la ley se aplica la violencia o la fortaleza de la presencia de este comando conjunto. Sí. Desde aquí, desde Rosario, la vera del Paraná, te agradecemos tu tiempo y seguramente te vamos a seguir molestando. Así que un gran abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes y les mando un abrazo también. enredando las mañanas.